Venga, vamos, vamos a continuar. Dejamos los medicamentos, pero eso sí, seguimos hablando de salud. Y lo hacemos porque ahora mismo en Aragón se está llevando a cabo una investigación muy, pero que muy interesante. Una investigación que busca responder a esta pregunta. ¿Hay diferencias entre la cesta de la compra de una persona que es obesa de la que no lo es? Vamos a conocer más detalles. Son voluntarios aragoneses y solo tienen una cosa en común, sobrepeso. Los caramelos, los dulces, los helados son alimentos que, según la pirámide nutricional, tienen que ser consumidos de forma ocasional. Durante tres meses están sometiendo a un estudio para investigar cómo las etiquetas nutricionales y de salud de los alimentos les afectan a la hora de comprar y si son un instrumento eficaz para combatir su exceso de peso. Hay productos que pueden ayudar, que llevan unas declaraciones nutricionales y de salud, que pueden ayudar a las personas obesas a elegir productos más saludables. Y, por ejemplo, consumen diariamente productos saludables como fruta, verdura, frutos secos. Ellos deberán responder cómo y cuánto toman de estos alimentos. Trata de establecer qué pautas de consumo tienen las personas con obesidad. Pues porque es todo de nutrición y viene muy bien para saber los alimentos, las grasas, lo que comes y lo que no comes. Porque los hábitos de consumo a veces los tenemos un poco equivocados y habrá que mejorarlos un poco para la salud pública y la salud personal. Pues porque me gustaría saber un poquito los hábitos que tenemos y cómo mejorarlos. El siguiente paso será ver cómo llenan el carro de la compra. Un experimento mucho más profundo, mucho más importante para ver un poco cómo las personas obesas conocen, tienen actitudes hacia legaciones nutricionales y de salud. Y si esta información afecta sus hábitos alimenticios. En total, 100 aragoneses participarán hasta el mes de marzo en este proyecto pionero en Europa y liderado por el Centro de Investigación y Tecnología Alimentaria de Aragón, el CITA. Bueno, pues una investigación que en lugar de estar centrada en los aspectos médicos, pues va al origen del problema.